Tú siempre decías que nunca te irías y no que iría bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané Yo quise todo porque te quedarás, ahora lo pienso en con qué me quedé Tiempo perdido quizás lo he ganado, dejarte de menos a decirte che Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte estarás feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti Yo sé que no importarme el pasado que antes me mataba, solo es crecer Que nunca hemos sido dos, ya que contando el miedo si éramos tres Porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también El fallo es tener un problema y nunca aprender Si vas a quedarte que sea conmigo, si vas a correr que sea por el firo Sé que el futuro no está más delante, ahora sí me di cuenta que está contigo Ya gana tiempo y no está perdido, yo nunca recuerdo pero lo olvido Existen más cartas que nunca se dieron, porque ya no hay fuerzas, porque ya he escrito Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte estarás feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti Porque tus acertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir Sé que me vale la cantidad si solo la intensidad va a hacerme feliz Antes de hacer lo que va a destrozarnos prefiero salvarte y hacerte a ti Ya no comprendes que no puedo darte aquello que no tengo y no vive en mí Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti Tú siempre decías que nunca te iría si no que iría bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte sino sin querer Dime eso lo que prefieres si tienes la opción de tener o temer Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve, solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero un lo siento antes que no sentir No compensa siempre quedarse que huir De nada me espero y menos de mí Me dijeron ve por todo y fui por ti Hasta que momento si se aprende Y hasta que momento se perderá el tiempo solo por seguir Dicen que lo bueno tarde Y yo llevo esperando tanto tiempo Que lo bueno no quiere venir Dicen que hay palabras apropiadas Igual que existen personas que no lo saben y son así Llamamos consejo a cualquier cosa Hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente Para que seas lo que quieren pero no feliz Vuelve a decírmelo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve a ver Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Tiraste mi recuerdo hacia el pasado Te extraño porque nadie se compara a ti Cuando debí alejarme más me enamoré Porque eso de olvidarte nunca lo aprendí Si fuiste mía, si yo fui tuya, ¿por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé Dudo que el tiempo puede borrar esta vez El sentimiento de lo que pude y no fue Ahora soy consciente que hay caminos que acaban en otros Y hay personas que acaban en otras porque sí Ahora me di cuenta que hay problemas que resuelvo en tanta gente Pero nunca lo resuelvo en mí Qué bonito es ver que estaba bien Pero es que ni viéndolo bien es la manera para verte a ti Al mundo le sobra gente rota Y necesita de verdad personas fuertes que sepan unir Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme Es solo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerda Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente No se tiran de repente No se tiran de repente Vuelve A decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Aunque sea el mismo camino solo Vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerda Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Yo necesito ganas no querer ganar Y si algún día perdiese mi miedo a perder Me duele haber corrido para no llegar Ahora sé que el camino es la meta también Ya me crecieron miedos que nunca eduqué Y me sé las respuestas por no preguntar Ya sentí como nadie cuando tuve el bien Y lloré como todos cuando algo se va Nadie te enseña a ser fuerte pero te obligan Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo Que te obliga cada día a poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo Pero pienses en ti mismo y eso matará Y ojalá nunca te abracen por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solas somos caminos que suelen torcer Venerte complejos sueltos que debemos de vencer Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que no deba detener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser Confianza nunca volvió con el tiempo Y el fruto de mi vida no se basa en lo que tengo Y si todos los instantes pudiesen pasar más lentos ¿Acaso dudarías esta vez en el intento? Y si entendiésemos que sí somos perfectos A pesar de borrones que quieran manchar el lienzo Todo es una suma aunque eso no lo piensa el resto Una cosa es lo que soy otra tan solo lo que muestro Que yo ya no temo perder sino dar por perdido Que yo ya no quiero vencer sino estar convencido Que mucho antes de estar contento debo estar conmigo Que voy a mirar a la soga pa' decirle sigo Que voy a apanar de exigirme todo lo que me pido Y voy a aprender a aceptar lo que nunca consigo Que voy a parar de culparme, mentirme, fallarme, decirme tarde Verdad es que necesito porque también dediqué tiempo a quien ya no se acuerda ni de mí También pegué los trozos de lo mismo que después Para ti tampoco me he entendido y he entendido que eso será así No he estado confundido, esto ha fundido con lo peor de mí Me he mudado a problemas y he querido ser feliz Allí he dado puertes en círculos por no quitarte en medio a ti He preguntado a todos para poder despedirme a mí Como decirle un río que se pare y deje de fluir Nadie te enseña a ser fuerte pero te obliga Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga a cada día Poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo pero pienses en ti mismo y eso matará Y ojalá nunca te abracen por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solo somos caminos que suelen torcer Miles de complejos sueltos que debemos de vencer Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que no deba detener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser Recuerdo aquel verano que pasé contigo Y cada beso que nunca pasó Se viste de fantasma cuando estoy dormido Pasamos de repente del calor al frío Y tu recuerdo no se congeló Hoy no puedo creer que estés al lado mío Porque solo tú sabes Que se quedaron tantos besos al aire Solo tú sabes No sé vivir que yo sin ti no soy nadie Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me haga pasar por imprudente Tu nervio de bailar contigo juega conmigo Porfa no te vayas cuando intentes hablar Y al tartamudear nada, 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 nada te cuente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Te puse mil etiquetas y tú no tienes precio Te enamoré con palabras y tú con los hechos Construimos el amor empezando por el techo Sabiendo que faltaban mil pilares de peso Si dudé de ti ya no me quedan dudas Yo vengo de la tierra y tú eres de la luna Aunque seamos dos yo nunca olvidaré Que como tú no hay una Porque solo tú sabes Que cuando estás es tan bonita la tarde Solo tú sabes No sé vivir que yo sin ti no soy nadie Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me haga pasar por imprudente Tu nervio de bailar contigo juega conmigo Porfa no te vayas cuando intentes hablar Y al tartamudear nada, 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 nada te cuente No Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Oh 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 Cuando estoy contigo, llega el verano y se termina el frío Eres la carga en la que más confío, me voy a enloquecer si no te vuelvo a ver Porfa no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error Me haga pasar por imprudente, no el de yo de bailar contigo, juega conmigo Porfa no te vayas cuando intentes hablar y al tartamudear Nada, nada, nada te cuento, no el de yo de bailar contigo, juega conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Porfa no te vayas Ya perdí la cuenta, te sigo esperando Con la puerta abierta, tú no estás entrando Y sigo despierta, solo imaginando No nos dimos cuenta, nos fuimos apagando Tu boca decía todo estará bien, mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando y ni cuenta nos dimos Podría jurarte que no te fallé, pero para que si ya todo acabó Hoy me pongo triste solo de pensar lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí, no estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí, ya hay otra que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti Si tuviera manera de decirte lo que te quiero Te aseguro que aunque te duela te quedabas aquí de nuevo Y aunque afuera ya truena, tengo abrazos que abren el cielo En mi mente sé que te quedas y en mi vida sé que te pierdo Y si algo ya no se para nada, no me llames pa' nada Si me clavan tagas tu mirada aún más Si tengo recuerdos de un verano eterno Vente a darme más, vente a darme más Tengo ganas y eso vale más que cualquier riqueza que te puedan dar Porque si no hay alas, no vale de nada Que te den el cielo pa' poder volar Y solo quiero llamarte, estar siempre al lado tuyo A veces quiero buscarte, pero me gana el orgullo Y aunque hoy estés muy lejos, te veo hasta en el espejo Queríamos ir a esta viejo, pero es mejor si me alejo Y no sé con quién estará, quién más besará, pero aquí te espero, te espero Y aunque ya no estés aquí, no estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí, ya hay otro que te hace feliz Espero que esa persona se va a sacar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti Paso el tiempo, pasan los días y las horas Baby, siento que lo nuestro empeora Tú eres el agua, yo el fuego Y cuando estamos juntos lo nuestro se evapora Y me hace falta, pero con eso no alcanza La vez de vuelve ya no es de venganza Yo ya perdí, no me queda ni esperanza No me queda ni esperanza Tu boca decía, todo estará bien Mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando y ni cuenta nos dimos Dime lo que sientes Si ya nada sientes Hoy me pongo triste solo de pensar lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí, no estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí, hay otro que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti Eh 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 If I make a big one Dímelo de a la 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 The next call mundo baby This is the motherfuckin' remix Algo me dice que te escuche pero sé cómo vas a empezar Ya me conozco nuestra historia con triste final Vas a volver a atormentar un corazón tranquilo Entiendo todo lo que dices, te he escuchado pero basta ya No voy a creerme tus mentiras, tú no juegas más Vas a volver a repetir lo que no te he pedido No me digas que me amas y después no estás conmigo Si es verdad que te dañaron y de cuentas ha cumplido Si yo siempre te he quitado no me falles sin motivos Sabiendo que iba a chocarme, ya iba sin frenos contigo Yo te quiero tanto, tú me quieres tanto, pero dime de qué vale Ya no tengo vendas y aunque no comprendas contigo había vendazales Ya no habrá más males, somos criminales Por hacernos daño donde nadie sabe A mí no me vales, ha llorado amaré Quisiera sacarte de mi mente Porque no hay espacio para mí Lo tuyo es cuestión de vida o verte Y prefiero vivir sin ti Entiendo todo lo que dices, te he escuchado pero basta ya No voy a creerme tus mentiras, tú no juegas más Vas a volver a repetir lo que no te he pedido No me digas que me amas y después no estás conmigo Si es verdad que te dañaron y de cuentas ha cumplido Pregúntale, si yo siempre te he quitado No me falles sin motivos Sabiendo que iba a chocarme, ya iba sin frenos contigo Oh 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 Convertí en todo lo que odié de ti No estoy disfrutando del amor de otra Por todo el amor que te faltaba hacia mí Necesito tiempo pa' recuperarme De las noches que no conseguí dormir Quiero levantarme y que no sea tarde No hablo de las horas, hablo de seguir Duele, tú no sabes lo que duele Que me pidas que te mienta Que te espere y nunca llegues La última granada era para nosotros Al menos eso fue lo que dijimos Y mientras tú libras guerras con otros Yo espero a morir contigo Dispare mentiras, te lo reconozco Fuimos la trinchera en la que nos cubrimos Y ahí me convertí en el monstruo Que no habías conocido La última granada era para nosotros dos Como prometimos Entendí que no soy lo que estabas buscando Aprendí a alejarme y no causarte daño A volver a volver a ser el mismo que esperabas ayer Y me rebelé con todo Pero no aprendí a estar solo Por eso estoy cansado De escuchar a unidos y no ver el lobo Duele, tú no sabes lo que duele Que me pidas que te mienta Que te espere y nunca llegues La última granada era para nosotros Al menos eso fue lo que dijimos Y mientras tú libras guerras con otros Yo espero a morir contigo Dispare mentiras, te lo reconozco Fuimos la trinchera en la que nos cubrimos Y ahí me convertí en el monstruo Que no habías conocido La última granada era para nosotros dos Como prometimos No puedes luchar en una guerra tú solo El corazón como armadura se consume y no se cura Parece tan complicado pedir ayuda Pero basta un solo paso Como el primer hombre en la luna Desde fuera no se ve las veces que has llorado Nacemos solos y morimos en el alma de otro Somos ángeles con un ala quebrado Y podremos volar solo quedando uno junto al otro Caminaré al lado tuyo Parando el viento dentro de los huracanes Superhéroes como tú y yo Tómame la mano para unernos como imanes Porque juntos somos invencibles Y donde estés ahí voy yo Superhéroes Solo tú y yo Dos gotas de lluvia Que salvan el mundo de la tempestad Algunas heridas incluso en el tiempo no desaparecen Más profundas de lo que parecen Son como espinas que nacen Entre las flores que crecen He vertido en un aceno de lágrimas Salto a hallarme en mí mismo Tú me matiste en la luz y contigo salí del abismo Oh, oh, oh Cada vez que tú lloras el mundo me devora El cielo también llora Oh, oh, oh No tengo mucho que darte pero juro que Caminaré al lado tú y yo Parando el viento dentro de los huracanes Superhéroes, como tú y yo Tómame la mano para unirnos como imanes Porque juntos somos invencibles Y donde estés ahí voy yo Superhéroes, solo tú y yo Dos gotas de lluvia que salvan el mundo Basta un momento entiendo que las cicatrices tuyas son las mías Basta un momento entiendo que contigo pasa mi melancolía Porque juntos somos invencibles Y donde estés ahí voy yo Superhéroes, solo tú y yo Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad Caminaré al lado tuyo Parando el viento dentro de los huracanes Superhéroes, como tú y yo Tómame la mano para unirnos como imanes Porque juntos somos invencibles Y donde estés ahí voy yo Superhéroes, solo tú y yo Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad Cuando ya no sepas dónde ir Solo vete donde dé más miedo Las cosas que no puedes cambiar son las mismas que acaban cambiándote luego Te prometí hacer todo por ti Pero hacerte feliz yo no puedo Y si vas a ser alguien sin mí por favor nunca seas aquello que te hicieron Y ya pasó un día y no te veo Ya llevamos dos y te pierdo Si pasas de página ya no te río Te echo de menos Aunque yo fui quien te eché A veces no sé qué quiero Cómo te voy a querer Pones un pelo Yo que siempre te esperé Lo malo es que tú eres fuego Y yo tengo miedo a arder Quierete Hasta que olvides porque no lo hacías Olvida todo menos la alegría Un sinsentido que te diga Vive y me llames mi vida Dices ve Y no me indicas que por dónde siga Perdiste el tiempo según tú lo miras Pero lo bueno nunca va a llegar enseguida Y ahora que no queda tiempo Me da por querer decirte Que tú siempre me has querido Como no hago yo Que lo que duele no es irse Si no darse cuenta tarde De que sí pude quedarme cuando ya ya no Si el amor puede con todo Mi problema siempre ha sido Pensar que yo de verdad podré con el amor Y cómo voy a conocerte Si siempre viví conmigo Y al que menos se conoce en realidad soy yo Te echo de menos Aunque yo fui quien te eché A veces no sé qué quiero Cómo te voy a querer Pones un pelo Yo que siempre te esperé Lo malo es que tú eres fuego Y yo tengo miedo a arde Y lo malo que es pensar por primera vez Que puedes ser la última de algo Y la pura ironía de verme correr Tan solo por huir a salvo de mis pasos Ya llevo una vida queriéndote tanto esperándote Te dando a mi igual cada daño Que me está costando El poder darme cuenta Que para ti no cuento tanto Te echo de menos Aunque yo fui quien te eché A veces no sé qué quiero Cómo te voy a querer Pones un pelo Yo que siempre te esperé Lo malo es que tú eres fuego Y yo tengo miedo a arde No puedes luchar en una guerra tú solo El corazón como armadura se consume y no se cura Parece tan complicado pedir ayuda Pero basta un solo paso Como el primer hombre en la luna Desde fuera no se ve las veces que has llorado Nacemos solos y morimos en el alma de otro Somos ángeles con un ala quebrado Y podremos volar Solo quedando uno junto al otro Caminaré al lado tuyo Parando el viento dentro de los huracanes Superhéroes como tú y yo Tómame la mano para unernos como imanes Porque juntos somos invencibles Y donde estés ahí voy yo Superhéroes solo tú y yo Dos gotas de lluvia Que salvan el mundo de la tempestad Algunas heridas incluso en el tiempo no desaparecen Más profundas de lo que parecen Son como espinas que nacen entre las flores que crecen He vertido en un aceno de lágrimas hasta hallarme a mí mismo Tú me abierta en la luz y contigo salí del abismo Cada vez que tú lloras el mundo me devora El cielo también llora No tengo mucho que darte pero juro que Caminaré al lado tuyo Parando el viento dentro de los huracanes Superhéroes como tú y yo Tómame la mano para unernos como imanes Porque juntos somos invencibles Y donde estés ahí voy yo Superhéroes solo tú y yo Dos gotas de lluvia Que salvan el mundo Basta un momento entiendo Que las cicatrices tuyas son las mías Basta un momento entiendo Que contigo Pasan y me la colían Porque juntos somos invencibles Y donde estés ahí voy yo Superhéroes solo tú y yo Dos gotas de lluvia Que salvan el mundo de la tempestad Caminaré al lado tuyo Parando el viento dentro de los huracanes Superhéroes como tú y yo Tómame la mano para unernos como imanes Porque juntos somos invencibles Y donde estés ahí voy yo Superhéroes solo tú y yo Dos gotas de lluvia Que salvan el mundo de la tempestad No puedes luchar en una guerra tú solo El corazón como armadura se consume y no se cura Parece tan complicado pedir ayuda Pero basta un solo paso como el primer hombre en la luna Desde fuera no se ve las veces que has llorado Nacemos solos y morimos en el alma de otro Somos ángeles con un ala quebrado Y podremos volar solo quedando uno junto al otro Caminaré al lado tuyo Parando el viento dentro de los huracanes Superhéroes como tú y yo Tómame la mano para unernos como imanes Porque juntos somos invencibles Y donde estés ahí voy yo Superhéroes solo tú y yo Dos gotas de lluvia Que salvan el mundo de la tempestad Algunas heridas incluso en el tiempo no desaparecen Más profundas de lo que parecen Son como espinas que nacen entre las flores que crecen He vertido en un oceno de lágrimas hasta hallarme a mí mismo Tú no viste la luz y contigo salí del abismo Cada vez que tú lloras el mundo me devora El cielo también llora No tengo mucho que darte pero juro que Caminaré al lado tuyo Parando el viento dentro de los huracanes Superhéroes como tú y yo Tómame la mano para unirnos como imanes Porque juntos somos invencibles Y donde estés ahí voy yo Superhéroes solo tú y yo Dos gotas de lluvia que salvan el mundo Basta un momento entiendo que Las cicatrices tuyas son las mías Basta un momento entiendo que Contigo pasa mi melancolía Porque juntos somos invencibles Y donde estés ahí voy yo Superhéroes solo tú y yo Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad Caminaré al lado tuyo Caminaré al lado tuyo Parando el viento dentro de los huracanes Superhéroes como tú y yo Tómame la mano para unirnos como imanes Porque juntos somos invencibles Y donde estés ahí voy yo Superhéroes solo tú y yo Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad Ya perdí la cuenta Te sigo esperando Con la puerta abierta Tú no estás entrando Y sigo despierta Solo imaginando No nos dimos cuenta Nos fuimos apagando Tu boca decía todo estará bien Mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando Y ni cuenta nos dimos Podría jurarte que no te fallé Pero para que siga todo acabó Hoy me pongo triste solo de pensar lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí No estés aquí No estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otra que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti Si tuviera manera de decirte lo que te quiero Te aseguro que aunque te duela Te quedabas aquí de nuevo Y aunque afuera ya truena Tengo abrazos que abren el cielo En mi mente sé que te quedas Y en mi vida sé que te pierdo Y si algo ya no se para nada No me llames para nada Si me clavan vagas tu mirada aún más Si tengo recuerdos tu verano eterno Vente a darme más Vente a darme más Tengo ganas y eso vale más Que cualquier riqueza que te puedan dar Porque sin hay alas no vale de nada Que te den el cielo pa' poder volar Y solo quiero llamarte Estar siempre al lado tuyo A veces quiero buscarte Pero me gana el orgullo Y aunque hoy estés muy lejos Te dejaste en el espejo Queríamos ir a esta viejo Pero es mejor si me alejo Y no sé con quién estará Quién más besará Pero aquí te espero, te espero Y aunque ya no estés aquí No estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí Ya hay otro que te hace feliz Espero que esa persona Se va a sacar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti Pasó el tiempo, pasan los días y las horas Baby, siento que lo nuestro empeora Tú eres el agua, yo el fuego Y cuando estamos juntos lo nuestro se evapora Y me hace falta Pero con eso no alcanza La vez devuelve ya no es de venganza Yo ya perdí, no me queda ni esperanza No me queda ni esperanza Tu boca decía todo estará bien Mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando Y ni cuenta nos dimos Dime lo que sientes Si ya nada sientes Hoy me pongo triste solo de pensar Lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí No estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otro que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti Y... Aunque ya no estés aquí Y... Lo mejor de ti Y... Aunque ya no estés aquí Y... 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 Pasamos de repente del calor al frío Y tu recuerdo no se congeló Hoy no puedo creer que estés al lado mío Porque solo tú sabes Que se quedaron tantos besos al aire Solo tú sabes No sé vivir que yo sin ti no soy nadie Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me haga pasar por imprudente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas cuando intente hablar Y al estar tamudear nada, 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 nada te cuente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Oh 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 No me quedan dudas, yo vengo de la tierra y tú eres de la luna Aunque seamos dos, yo nunca olvidaré que como tú no hay una Porque solo tú sabes que cuando estás es tan bonita la tarde Solo tú sabes, no sé vivir que yo sin ti no soy nadie Porfa no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error Me haga pasar por imprudente, los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas cuando intentes hablar y al tartamudear Nada, nada, nada te cuente, los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Porque cuando estoy contigo Llega el verano y se termina el frío Eres la calma en la que más confío Me voy a enloquecer si no te vuelvo a ver Porque cuando estoy contigo Llega el verano y se termina el frío Eres la calma en la que más confío Me voy a enloquecer si no te vuelvo a ver Porfa no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error Me haga pasar por imprudente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas cuando intentes hablar y al tartamudear Nada, 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 nada te cuente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Porfa no te vayas Algo me dice que te escuche Pero sé cómo vas a empezar Ya me conozco nuestra historia Con triste final Vas a volver a atormentar Un corazón tranquilo Entiendo todo lo que dices Te he escuchado pero basta ya No voy a creerme tus mentiras Tú no juegas más Vas a volver a repetir lo que no te he pedido No me digas que me amas Si después no estás conmigo Si es verdad que te dañaron Pide cuentas a tu pido Si yo siempre te he quitado No me falles sin motivos Sabiendo que iba a chocarme Ya iba sin frenos contigo Yo te quiero tanto Tú me quieres tanto Pero dime de qué vale Ya no tengo vendas Y aunque no comprendas Contigo había venda Ya no habrá más males Somos criminales Por hacernos daño Donde nadie sabe A mí no me vales Ha llorado mares Quisiera sacarte de mi mente Porque no hay espacio para mí Lo tuyo es cuestión de vida o verte Y prefiero vivir sin ti Entiendo todo lo que dices Te he escuchado Pero basta ya No voy a creerme tus mentiras Tú no juegas más Vas a volver a repetir Lo que no te he pedido No me digas que me amas Si después no estás conmigo Si es verdad que te dañaron Pide cuentas a tu vida Preguntale Si yo siempre te he cuidado No me falles sin motivos Sabiendo que iba a chocarme Ya iba sin frenos contigo Hoy me he despertado siendo otra persona Me convertí en todo lo que odié de ti No estoy disfrutando del amor de otra Por todo el amor que te faltaba hacia mí Necesito tiempo para recuperarme De las noches que no conseguí dormir Quiero levantarme y que no sea tarde No hablo de las horas, hablo de seguir Duele Tú no sabes lo que duele Que me pidas que te mienta Que te espere y nunca llegues La última granada era para nosotros Al menos eso fue lo que dijimos Y mientras tú libras guerras con otros Yo espero a morir contigo Dispare mentiras, te lo reconozco Fuimos la trinchera en la que nos cubrimos Y ahí me convertí en el monstruo Como que no habías conocido La última granada era para nosotros Los dos, como prometimos Entendí que no soy lo que estabas buscando Aprendí a alejarme y no causarte daño A volver a ser el mismo que esperabas ayer Y me rebelé Y me rebelé con todo Pero no aprendí a estar solo Por eso estoy cansado De escuchar aullidos y no ver el lobo Duele Tú no sabes lo que duele Tú no sabes lo que duele Que me pidas que te mienta Que te espere y nunca llegues La última granada era para nosotros Al menos eso fue lo que dijimos Y mientras tú libras Y mientras tú libras Que eras con otros Que espero a morir contigo Dispare mentiras, te lo reconozco Fuimos la trinchera en la que nos cubrimos Y ahí me convertí en el monstruo Que no habías conocido La última granada era para nosotros Dos, como prometimos Gracias por ver el video